Hola cuervitos, el mago te informa que estás rodeado y protegido por el fluido invisible, sin peso y elástico, como lo es el éter, llena todo tu espacio y es el medio transmisor de todas las manifestaciones de la energía, combina sabiduría con la insensatez, hacer las cosas al tuntún, pero curiosamente están bien hechas y es normal que así sean. Este aspecto alocado y juvenil es un símbolo de la extraña naturaleza cuántica de la realidad tuya y el éter te protege. En tus hombros llevas una mochila cargada de los cuatro elementos del tarot. Por su etos aventurero y espontáneo, el loco presenta una dimensión doble, invita por un lado a la liberación de la energía creativa, pero también puede desviarnos del camino y convertirnos en vagamundo sin norte. Respecto al amor, esta carta significa o debe entenderse como el momento de guiar nuestro camino sino más por el sentimiento que por la razón. Significa conectar con nuestro corazón. Si bien algunas veces puedes entrar en conflicto con tu parte racional, siempre te salen bien las cosas. No olvides compartir si te ha gustado este mensajito del mago. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.